El coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, llamó a los militantes de acción nacional a cerrar filas para convertirse en un dique de resistencia cuando se vean amenazadas las instituciones, el equilibrio de poderes y la democracia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante el nuevo escenario político, con Morena como primera fuerza, dijo, es indispensable la unidad y la reconciliación entre panistas. Afirmó que el nuevo gobierno encontrará colaboración del PAN en todos aquellos aspectos que mejoren las condiciones de vida de las personas, pero será una oposición firme y un dique de resistencia cuando se trate de defender libertades y los derechos de los mexicanos. Más allá de las diferencias partidistas, nuestro partido tendrá siempre la mirada puesta en mejora a las condiciones de vida de los mexicanos y por ello es fundamental generar las condiciones de reconciliación y de unidad al interior de nuestra organización política, para así mostrar fortaleza a la hora de defender los intereses de los ciudadanos, expuso. Más noticias en MSN alertan sobre uso de call center para robo de identidad sentencian a dos exintegrantes de los Zetas a 16 y 26 años de prisión. Más noticias en MSN alertan sobre uso ser % 3.